Hoy en este Encuentro de Luco, para nosotros pues es motivo de alegría y de bendición contar con la visita acá en la isla de Margarita de Horacio Díaz Manso. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, ahijado, por permitirme salir a toda esta gente que nos ve. Muchísimas gracias. Bien, nosotros queremos saber, ¿dónde nació Horacio? En Villa de Curia está Horacio. Sus padres, ¿qué nos puede decir sobre sus padres? Mi mamá, que más descanse era de Caracas, mi mamá de Villa de Curia, se conocieron, pues papá era inspector de sanidad y lo destinan a la villa. Y ahí conocieron a mi mamá y bueno, se flecharon el par de pagos, se ha hecho 21 mi papá y ella día 19. Hoy en día mi mamá tiene 90 y mi papá, bueno, ahí arriba está bien, cuidado con lo que van a decir. Bueno, yo nací en Villa de Curia, luego mis padres, a papá lo destinan para La Guaira, nos vamos a Macuto, yo viví en Macuto 10 años, ese es mi segundo estado de La Guaira, el antiguo Vargas. Como locutor nací aquí cerquita, en Villa de Curia, estado de Sucre, he certificado aquí en Caracas y me fui a Villa de Curia a pagar el domicilio. He estudiado en Macuto, Villa de Curia, Los Teques, que ahí me gradué de bachiller, Caracas. Pero eres oriental. A ti mismo, muchacho, a ti, a ti, a ti, a ti, a Villa, a Villa, a Villa. Ahora, quizás para nosotros que, bueno, que hemos tenido la fortuna de conocerte personalmente, te estamos mirando, pero yo sé que mucha gente que nos está escuchando ahorita están tratando en su mente de buscar de dónde viene esa voz que es tan conocida. Aunque el amor podría complicarlo todo, la mexicana y el güero, muy pronto, tu emoción, beneficiar. Bueno, con eso ya ustedes saben de quién estamos hablando. Esa voz que nos ha despertado, esa voz que nos ha enamorado a través de las novelas, esa voz que se ha metido en la casa suya durante la noche, la mañana, la tarde. ¿Durante cuánto tiempo? 34 años ya. No, voy para 34. Te quiero preguntar, desde niño, ¿cuál fue el sueño de Horacio? La primera emisora de radio fue en La Guaira, la conocí en La Guaira, yo estaba como, yo era parte del codo de niños del colegio Francisco. Ah, porque también cantas. Hice coral, hice orfeón, soy actor. La primera vez que yo entré a una emisora de radio fue en La Guaira. Fui más a cantar y quedé así todo asombrado, viendo cómo eran las cosas en la radio. Pienso que de allí viene todo eso. Pero de niño, soñando con algo, ¿soñabas ser esta voz tan distintiva en Venezuela, llegar a canales como Fenevisión? No, lo que siempre quise ser fue piloto de biote. Hablando de esta profesión de piloto, yo quiero hacer, por ejemplo, cura, pero la vida me llevó a ser docente. Y ahora estoy en esto de la animación, que me encanta muchísimo. Hablando de las profesiones, está muy de moda ahorita la utilización del dinosaurio, haciendo alusión de que están en peligro de extinción las profesiones. Por esto y en la conferencia que acabamos de hablar con usted, que la mayoría de los jóvenes o de estas personas que se titulan como un influencer, ven más fácil el dinero o ven más fácil llegar a la fama a través de la imagen. ¿Desde su concepción, desde su experiencia, usted cree que las profesiones están en peligro de extinción, como por ejemplo la docencia, los médicos, los locutores certificados? Mira, hay que aplaudir algo que está haciendo China. China acaba de decretar, por ley, que todo aquel que quiera ser influencer, tiene que tener un grado universitario. En cualquier cosa. Hay quienes dicen por allí que sí, a raíz de esto, de que todo el mundo, un muchacho de 16 años, va a ser community manager. Ajá. Y dejó de estudiar. Va a decir, bueno, traten de no, cuando los que van a envejecer tengan cuidado con enfermarse, porque no van a encontrar medios. Por supuesto. Los que van a vivir en un edificio, no vivan en edificios, busquen vivir en el interior de Venezuela, que pueden hacer una casita de un solo piso, porque no va a haber ingenieros. ¿Qué mensaje usted aprovecha, y de verdad que nos llena de mucho honor, le diría usted a todos esos jóvenes de este país que se han quedado aquí, bajo todas las necesidades que hemos vivido, ¿cuál es el mensaje de Horacio Díaz Manso para los jóvenes, para los niños que lo están mirando? Quiera Dios que la pandemia, salgamos de esta pandemia rápido, en poco tiempo. Ustedes me vengan y conecten, porque yo sufrí, obvio. Y perdí mucha gente querida, familiares, amigos, compañeros de trabajo, por culpa del público. Sé que muchos de ustedes escogieron esto por estar en casa y por hacer algo. Esto les permitió estar en las redes, les permitieron estar asignados de su casa. Ya es hora de dejar esto a un lado y de tener una segunda profesión, y cuidado si no hacer la primera, luego. Estudio, hay muchos, observo que hay muchos muchachos haciendo TikTok, haciendo videos para YouTube, videos para lo que sea, y no están preparados ni siquiera para hablar porque no saben hablar. Lamentablemente no saben hablar. Hay que prepararse, hay que seguir estudiando. Lo que sea, así sea barra en ruida, pero tenerlo. Y hacerlo bien, y hacerlo bien, porque no voy a hacer algo bien. ¿Qué significa la isla de Margarita para ti? Ay, placer. Comente tu pescadito frito. Yo no sigo en el puerto de ella, aunque yo he vivido en playa. Yo como poco pescado. ¿Sí, no te gusta? No, sí me gusta. No, no, me encanta. ¿Cuál es tu menú favorito? Me acuerdo mucho en Guiria, dorado al ají. ¿Con arepa o con cazá? Ni con uno ni con otro. ¿Con plátano o aguacate? Aguacate. ¿Con refresco o con telón-coa limón? O... O... ¿Qualquiera de los dos? O... Qué bueno, qué bueno. Si te pregunto a este momento, después de haber pasado por... Bueno, pasearse por su currículum, pasaríamos, bueno, encantables páginas. Pero si le pregunto en este momento, en este momento actual, ¿qué le falta por alcanzar a Horacio? ¿Qué sueño aún falta por alcanzar? ¿Qué sería? Sí hay uno. Yo me perecibo de ser un locutor que, en su carrera, o en su arte, por llamarlo de alguna forma, lo conoce todo menos una cosa. Narrar un evento deportivo. Y para allá voy. Y para allá. Qué bueno. Tengo amistades, gente del canal, que me... Al saber, vamos a prepararte. Claro, claro. Para el béisbol. Qué bueno. Entonces, vamos a ver, la pandemia se atravesó y no pudimos con la preparación. Pero del resto, sí, es lo único que me hace falta. Para decir, en la locución, nada me es desconocido. Me he declamado, me lo han colocado en radio. Actuado, grabado. Sí, tanto en teatro como en televisión. ¿Para qué tú hagas? Estuvieron tres novelas. A ver, a ver, vamos a aprovechar ese momento. Díganos por acá de esas voces, marca, de las novelas para que la gente identifique. A ver, ¿de cuál te acuerdas? Posida Rica, por ejemplo. Pero quiero que en esta parte me digas el eslogan o la voz distintiva de Benevisión. ¿Cómo es? A ver. Benevisión es, hoy día, tu emoción, Benevisión. De aquella época, esa novela, tiene que ser la transición. Y ahora, Posida Rica, esta noche, a las nueve, por Benevisión. Qué bueno, de verdad que es bueno. De verdad que escucharnos. Escucharnos de verdad que es un placer. Gracias por visitarnos. Gracias por su tiempo y por ser una persona tan sencilla y tan accesible. Dentro de la grandeza, usted pues, ese gran... Yo soy grande, chico, yo soy pequeño. Bueno, pero será de este tamaño. Para terminar, este, quiero, este, confesarte algo. Sabes que uno de mis sueños, porque justamente... Su pensado sensacional en Benevisión. ¿Crees que eso sea posible? ¿Qué se le puede decir a todas las personas? No he hecho particular del mío, sino es posible cumplir los sueños. Sí. ¿Cuáles serían los ingredientes para alcanzar? Luchar por ellos, prepararte. Yo soñaba con Benevisión. Soñaba con algo grande. Soñaba, estando en Ruidia, soñaba con estaciones de radio grandes. Con Capital o con 750, con Radio Paracas. Cualquiera de las personas que estuve en Capital. A los cuatro meses de haberme ido de Ruidia, ya estaba en Capital la Número. Siempre trabajando bien. Siempre trabajando a nivel de visión. Cómo hablar, cómo decir las cosas. El poder de la palabra, como la dice usted. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño encuentro, que significa mucho para nosotros. De verdad que ha sido un gran honor engalanado usted nuestro programa de este proyecto, que se llama Encuentro, que tiene como objetivo darle la oportunidad a todas esas personas que no han tenido la dicha de salir a través de un medio de comunicación, que expongan el aporte que han hecho en este país, que estamos contribuyendo y queremos. Así que bueno, muchas gracias. Para todo el mundo, sueñen con los sueños a hacer por Dios. Muchas gracias Horacio, que Dios y la Virgen me vayan a ser muy bendito. Suele la bendición, por favor. De acuerdo, bendición, Padrino. Bendición, Padrino. Yo estoy bendito. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. En este encuentro que se llena de lugo con esta voz. Con esta voz que distingue a Venezuela. Muchas gracias. Encuentro. No dejes de soñar. No dejes de soñar.